Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día en que te vi. Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas y se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Ella se deja sentir dentro del club, hey DJ repítame la canción, todos la quieren pero ves conmigo, que se queda bailando, hasta que salga el sol. Desde que la vi, se metió en mi cabeza, está buscando que, la tierra y que, me deje llevar por la marea. Le está gustando y, no quiere que lo sepa, pero tu mirada no me engaña, y tu cintura me tiene al borde de la locura. DJ repítame la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo.